No existe el ganador perfecto de gran hermano, o no creo que exista. Para mí no existe... ¿sabes por qué no existe? Porque la gente de verdad no gusta, a la de pie. A la gente no le gusta escuchar lo que... La gente no aceptamos escuchar lo que no nos gusta, entonces lo sacamos fuera de nosotros. Cuando a lo mejor una persona no te regala el oído, no nos gusta eso. La gente, las mujeres, sobre todo, somos muy competitivas, entonces no nos va a gustar una tía que esté haciendo las cosas bien. Es una pena realmente porque... No es porque yo sea más que nadie, ¿sabes? Porque yo también tengo muchos defectos, pero sí que en el chisme... En lo de las mujeres yo no soy así. Y sí que a veces lo son conmigo y me duele. Me duele, porque a veces das lo mejor y dices... Pero, ¿por qué? Y después ya te digo, el ganador... Perfecto. ¿Tú crees que una persona que sea de verdad... la envidia que hay en el mundo, el egoísmo, todo, va a llegar a ganar? No, una, porque de la gente de fuera no le va a gustar eso. Y dos, porque la gente que vaya a estar en la casa, todo el mundo va a ir contra esa persona, porque va a ser la que vean correcta. Es así, entonces no va a existir el ganador perfecto, porque van a hacer que la cague por algún lado su hijo. No. ¡Gracias!